Quirconeto, señora de fina estampa, la que derrama lisura y derracha cuando canta tanta belleza y dulzura. Con jazmines seca en perro y lirios en la garganta, vainosa va por el cielo entre tus mientas cantarás. Esa luz delante muestra que no me nace a la vida, con la flor de la cañera en tu montón de manita. Dice que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luces. Y se encienden las estrellas y dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luces. Y se encienden las estrellas. Tengo que encacharme. Tengo que encacharme. Tengo que encacharme. Tengo que encacharme. y dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se entienden las estrellas.